El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, cargó este jueves contra el mandatario Jair Bolsonaro y aseguró que tratará de impedir que el país siga siendo gobernado por un genocida. Este país no merece ser gobernado por un genocida como está siendo gobernado hoy. No es posible la humillación que Brasil está sufriendo ante el mundo, expresó Lula durante un discurso en el marco del lanzamiento en Sao Paulo de un libro sobre sus procesos judiciales. Lula, principal antagonista del líder ultraderechista y quien encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2022, dijo también que Bolsonaro fue elegido gracias a su discurso de odio contra la política, pese a que vivió toda su vida como un político, ya fuera como concejal o diputado. Criticó además la conducción del Ejecutivo brasileño frente a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del coronavirus, a la que Bolsonaro restó importancia en repetidas ocasiones y cuyas posibles omisiones son investigadas por el Senado. Ese ciudadano no cuidó de la pandemia, del hambre, del empleo, del salario y adoptó la vieja política de la peor especie que un presidente puede relacionarse con el Congreso Nacional, dijo. En el libro Memorial de la Verdad, Lula recopila sus casi 20 procesos judiciales en el marco de la operación Lava Jato y su trayectoria para probar, según el exmandatario, su inocencia. El pasado abril, Lula recuperó sus derechos políticos después de que la Corte Suprema anuló cuatro de esos procesos, debido a que el exmandatario fue juzgado en tribunales que, de acuerdo al fallo del Supremo, no tenían jurisdicción sobre los asuntos de corrupción por los que era acusado.